ah la ficha de un mar de los miguelos treinta milímetros ¿cuántas? 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 ¡ah! porque cada una que no sigo yo le vuelvo a dejar pinta ¡ah! 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 Deja el telefonito por favor ¡ah! 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 yo no el 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 en la que me ha dado a la hora no creo que no en realidad por favor oa que hay que tener por ahí no en el fin 5 y ahora como ya es 44. ¿No? Por favor, muy bien. Elefante. Bien. ¡Muy bien! Seguimos en el botón de teléfono. ¡Bien! ¡Y al revés! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!